Este proyecto surge hace ya casi cuatro años, cuando empecé a interesarme por distintos artistas del Estado español que habían decidido o se habían visto obligadas a abandonar el arte. Se ha pensado siempre en la historia del arte como un ámbito elitista desde el punto de vista del que consume, pero muy pocas veces desde la parte de la producción artística. ¿Quién se ha podido dedicar al arte? Yo creo que es una exposición que nos podemos recrear también estéticamente en ella y es una exposición para reflexionar muchas cosas a través de la creación y de la propia historia del arte, cómo nos lo han contado y cómo podemos asumirla o no asumirla. Gracias.